La Policía Nacional a través de su área de antinarcóticos promueve el proyecto preventivo Yo vivo en mi taxi amigo Sin Drogas Tú Decides Esta vez involucra a socios y conductores en primera instancia de la cooperativa de transporte en pasajeros de taxis rápido nacional de la ciudad de Tulcán Acá los coordinadores de este proyecto van a ser con nosotros es capacitarnos en primera instancia Para después nosotros posteriormente también saber dar un criterio a todas esas personas que de una u otra manera con nosotros tratan día a día Con esta iniciativa pretenden asegurar una niñez y adolescencia sana a salvo de los defectos destructivos que genera el consumo de drogas Vamos a estar actuando en un tema que no es un tabón y nada para esconder sino que es una realidad que más bien hay que tratarla con una manera seria y con buena información Serán unas 300 personas entre socios y conductores los encargados de emitir este tipo de reflexiones que buscan enfrentar el fenómeno de las drogas, reducir los índices de tráfico y consumo Ellos en el caso de que sus usuarios cotidianos tengan algún tipo de información o tengan algún tipo de problemas en su casa Puedan guiarles, sea directamente ya con nosotros o darles algún tipo de información para que puedan desarrollar y poder evitar cualquier tipo de inconvenientes Y así solventar lo que es ayudar a la juventud y todas estas cosas Este tipo de estrategias se realizan desde hace un par de años En el 2013 los guendarmes trabajaron con jóvenes en colegios Ahora buscan abrir nuevos espacios e involucrar a nuevos actores sociales Más o menos una concienciación, más no por el problema sino intentar concienciar a la ciudadanía del problema que estamos tratando para esas cuestiones En Tulcán, Lucy Jiménez, Ecuador TV